Hoy le pusimos el ojo al barrio Las Moras, en el área metropolitana de Barranquilla, donde la comunidad denuncia que por falta de un puente les toca atravesar a diario un peligroso arroyo. Pues Argemiro Pión llegó hasta ese punto, Argemiro, y usted nos tiene la denuncia de la gente. Adelante. Juan Diego, buen día. Pues es una situación bastante dramática e incómoda para más de 600 habitantes de aquí, del barrio Las Moras. Por falta de este puente, hace más de 20 años sufren a diario, tienen que descender por lo menos 4 metros de profundidad y luego atravesar el peligroso arroyo exponiéndose a aguas servidas, a malos olores y a toda clase de animales que salen de ese arroyo. Además dicen que hay mucha inseguridad en esa zona. Nicolás Martínez es uno de los habitantes. Señor Nicolás, ustedes han sufrido mucho tiempo. ¿Cómo hacen ustedes para atravesar por ahí? No, viviendo situaciones que uno tiene que soportarlas porque el alcalde prometió y hace más de 6 meses, casi un año, y nada, no han cumplido con las obras y estamos aquí a la deriva, lo que el alcalde esperando, espera, pero nada, nada que se resuelve la situación. Bueno, todos los niños del barrio cuando van hacia el colegio en pocos minutos, tienen que atravesar también por ese peligroso arroyo. Veamos lo que sufre la gente aquí del barrio Las Moras. Por este camino empedrado, entre aguas servidas y malos olores, deben transitar diariamente más de 500 personas del barrio Las Moras, en Soledad Atlántico. A veces se caen las personas que van, como la señora Marta que se cayó, o hay niños que caen ahí. Este es el pase de todos los niños que van al colegio metropolitano. El barrio está dividido por el arroyo El Salao, que se convierte en uno de los más peligrosos cuando llueve. Pese a esto, no hay un puente peatonal y por eso a la gente le toca caminar por este puente en piedras que ellos mismos construyeron. Esto se limpia cada rato y para que pasen a los niños, pasen a lo que es, a las mujeres, a los vecinos de por aquí. La gente dice que al caminar por este arroyo se exponen a toda clase de animales, como roedores y serpientes, que salen de este lugar. A veces muchos mosquitos que hay los niños, se sabe que tal dengue, los olores, todo eso friega el estómago. Habitantes como Candelaria Arrieta aseguran que cuando el arroyo se crece, quedan incomunicados. Cuando llueve tenemos que irnos para Murillo a pasar los niños para el colegio, porque por aquí eso se sube el arroyo y no podemos pasar. La comunidad reportó que desde hace 20 años que se construyó el barrio, viven esta problemática. Argemiro, quisiera preguntarle para hacer una precisión. Este arroyo representa un gravísimo problema para la comunidad, especialmente cuando hay época de invierno, ¿no? Y crece el arroyo, porque ahí como lo vemos en las imágenes está bastante seco. Sí, el arroyo crece a tal punto, Juan Diego, que se desborda y causa también mucho riesgo en toda esta zona. Estas casas a veces hasta se inundan, nos comentan los habitantes de la zona. Y cuando el arroyo se desborda es imposible que la gente pase por esa zona. Quedan prácticamente incomunicados, tienen que darse una vuelta, tienen que caminar cerca de 10 cuadras, salir hacia unas vías que son muy transitadas, poniendo en riesgo sobre todo la integridad de los niños que tienen que llevarlos al colegio a diario. Volvemos a la zona metropolitana de Barranquilla, en el sector de Las Moras. Allí sus vecinos le contaron al ojo a tu barrio los problemas por la falta de un puente peatonal sobre un peligroso arroyo. En temporada invernal. Argemiro, ¿qué responden las autoridades? Juan Diego, pues el pasado mes de julio la comunidad inició un proceso judicial en contra de la alcaldía local, precisamente por este problema. Luego de eso, las autoridades realizaron tres visitas entre los meses de septiembre y octubre. Aquí a este lugar vinieron varios funcionarios, recorrieron todo este tramo del arroyo, observando todo el problema que vive la comunidad por falta de puente. Y luego de eso, entregaron este documento que dice proyecto de construcción de un puente peatonal sobre el arroyo El Salado, comprendido entre las carreras 20 y 21 y las calles 68 y 69 del barrio Las Moras Norte. Nos dicen los habitantes que esta dirección pertenece exactamente a este lugar donde nosotros nos encontramos. Así que ojalá sea muy pronto la construcción de este puente peatonal. Pero miremos todo lo que tiene que hacer la gente de este barrio para poder atravesar el arroyo. Los mismos habitantes construyeron, ahí está la señora, casi con cuidado señora. Los mismos habitantes construyeron este puente artesanal con piedras, como estamos observando, y tienen que hacer prácticamente malabares para poder pasar por estas aguas servidas, también exponiéndose a muchos mosquitos que hay aquí donde yo me encuentro en estos momentos. Los niños también tienen que pasar con sus padres cargados. Este es el paso diario, el pase de todas estas personas que viven por aquí, para poder salir a tomar el bus, para llevar a los niños al colegio. Aquí exponiéndose porque no tienen puente peatonal. Nosotros seguiremos pendientes a esta información.